Soy Nahuel Caracoche, soy un maquinista naval superior y actualmente estoy trabajando como secretario gremial en el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. Hernán Nicolás Varela, maquinista naval de primera, protesorero del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. Estamos tratando de dar a conocer la Escuela de Náutica a toda la República Argentina, que sea una carrera universitaria para ambos sexos federal. Necesitamos fomentar la carrera para tener más profesionales para que quieran trabajar. La recomendaría primero que nada porque es una carrera que me llenó de satisfacciones y tiene una inserción laboral inmediata. Inmediatamente después de recibirlo comencé a trabajar en una empresa marítima con salarios iniciales muy redituables. Es el único instituto de formación profesional para marinos mercantes. Está ubicado en Capital Federal, en la localidad de Retiro. Como joven siempre tuve la fantasía de recorrer el mundo, diferentes países, experimentar diferentes culturas. Gracias a ese trabajo pude conocer buena parte del mundo. Estuve en Jamaica, Venezuela, Estados Unidos, siempre navegando a bordo de buques mercantes. En Argentina la carrera es totalmente gratuita. No se abona a ningún arancel para poder ingresar. El ingreso en la escuela náutica es de 18 a 24 años y hay excepciones. O sea, si una persona tiene entre 26 y 28 años, lo que les recomendamos es que igual envíen un mail al departamento de ingresos porque ya hay un protocolo para esos casos. Si tienen más consultas, se pueden encontrar en las redes como centro de jefes y oficiales maquinistas navales. Compañerismo, la camaradería, el trabajar siempre espalda con espalda. Todos somos uno y uno no sería nada sin el otro. Así que la fidelidad y el compañerismo por sobre todas las cosas para tirar para adelante y poder llegar a buen puerto.